Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Jota. En este programa vamos a hablar de un asunto un poco extraño. Les comentaré. Si recuerdan bien, hace unos años se fijó el 21 de diciembre de 2012 como el posible fin del calendario maya, la última cuenta larga. Si usted pregunta por qué el 21 de diciembre, es porque el 21 de diciembre, desde siempre, ha sido el solsticio de invierno, una fecha muy señalada históricamente por varias cosas. Da la casualidad que este 2020, el 21 de diciembre habrá una conjunción Júpiter-Saturno que hace siglos o incluso milenios que no se repite. Creo que son siglos, no sé si son unos 480 años o algo semejante, en que se verá una estrella muy grande, muy fuerte en el cielo que los historiadores dicen que pudo ser esa conjunción que incluso fuera la estrella que hizo ir a los reyes magos a Belén. Si me permiten la observación histórica o de historia ficción. Pero bueno, la cuestión es que, quieran o no, el universo es enorme y hay fuerzas que actúan mucho más allá de nuestra comprensión. Estamos hablando de dos cuerpos celestes enormes que se van a alinear casi perfectamente con una fuerza gravitacional descomunal y que desconocemos qué efectos pueden tener. Es decir, vale, si hubiera sido en 2021 habría la excusa de que los mayas se equivocaron porque el que decidió la fecha era disléxico y confundió el 12 por el 21. Perdón, el 21 por el 12. Humor aparte. Este año 2020 ha sido realmente extraño y aún lo está haciendo más. Es decir, hemos visto más lluvias de estrellas de lo normal, el bicho, terremotos, erupciones volcánicas, más bicho, un inicio de una crisis económica, de una crisis social, de una crisis de valores. Es decir, la humanidad está cambiando a pasos agigantados. Quizá era inimitable, quizá era algo que tenía que suceder de alguna forma. Fuera de esto, con el tema de las fechas, usted piense que antes del calendario que utilizamos nosotros desde 1580, que es el calendario gregoriano, promulgado por un papa que se llamó Gregorio, se utilizaba el calendario romano Juliano, de Julius Caeser, de Julio César. Y hay que tener en cuenta que la humanidad, debido a las diferencias de días, horas, etc., ha tenido que ir remodelando el calendario. Por eso, por ejemplo, febrero, cada cuatro años tiene 29 días y durante tres años tiene 28 días. Para así contrarrestar las diferencias de horas, porque nosotros intentamos mantener un tiempo, un calendario totalmente estricto, de ahí también lo del cambio de hora, para compensar las diferencias de horas de luz. Pero esto, claro, es un artificio humano, hasta cierto punto, esta manera de concebir el tiempo. Entonces, tienen ustedes que pensar que las diferencias de días, horas, a lo largo de varios siglos, pueden dar perfectamente que la fecha esta equivocada, de 2012, realmente se trasladara a 2020. Y que el 21 de diciembre de 2020, en la que habrá esta conjunción de Júpiter y Saturno, que no se ha visto en siglos, sucedan cosas extrañas. No lo sabemos aún, no sabemos a qué nivel se refiere, pero la cuestión es que hay algo extraño en todo esto, porque este año, si ustedes repasan una hemeroteca o varias hemerotecas, se darán cuenta que este año ha sido de los más extraños de las últimas décadas o incluso del último siglo. Es decir, hemos afrontado tantas cosas en un solo año que dejan en ridículo todo lo acontecido durante el siglo, prácticamente. Y no hablo del siglo XXI, evidentemente, hablo del siglo XX. Piensen que, si me están escuchando los más jóvenes, es que no acostumbramos a medir el tiempo en función de las fechas reales. Es decir, estamos en pleno siglo XXI, pero yo, que soy del 87, aún tengo la concepción de que hablo del mismo siglo, que sigo hablando del siglo XX. Sigue habiendo una concepción del siglo XX. No sé si me estoy explicando bien. Al fin y al cabo, las fechas son simplemente eso, fechas, o como dirían los científicos que están haciendo experimentos muy cafres en Yellowstone, este año, que están jugando con cosas que no deberían jugar, y Yellowstone no sabe que estamos en 2020, ¿no? Pues lo mismo nos sucede un poco a nosotros, a nuestra mentalidad de intentar calcular y poner fechas. Pero ya les digo que este año tiene cosas tan extrañas, es como no sé cuándo será o si ya ha sido este diciembre, que se habla de un eclipse solar brutal, que ya es lo que faltaba. Es decir, tenemos lo del bicho, tenemos lo de los terremotos, muy bestias, tenemos lo de la actividad volcánica, muy bestia, que afectó a todo el cinturón de fuego, tenemos lo de la crisis económica incipiente, lo de la crisis social, tenemos las crisis de valores, tenemos el bicho, y si lo he dicho, es que ya me repito, pues que no puedo evitarlo, estoy como las gallinas, que solo dicen una palabra últimamente, y ahora encima nos encontramos que el 21 de diciembre habrá esa conjunción Saturno-Júpiter que hacía así a siglos, que no se repetía. ¿No les parece todo esto muy raro para este año? Es decir, son demasiadas cosas, fuera también de todas las luces que se han visto a lo largo y ancho del planeta, fuera de los cambios políticos y sociales que hay en muchos países, que por fin han salido a la calle, rebelándose contra el poder establecido, el status quo, a pesar de las restricciones por el bicho. Es decir, es un momento histórico, y ya les digo, a mí me encantaría tener una máquina del tiempo para poder ir a un futuro medianamente lejano, coger un libro de historia y saber cómo narices han estudiado mi época, nuestra época, lo que estamos viviendo. Es decir, sin hacer spoilers de lo que tiene que venir, pero al menos tener claro cómo se estudia los años en los que yo estoy viviendo, en los que usted está viviendo, porque realmente es súper interesante saber cómo narices se estudiará, sobre todo este año. Son reflexiones, estoy metiendo muchos temas en uno, pero ya les digo, estén atentos, porque a mí me da la sensación de que el 21 de diciembre de 2020 algo extraño va a empezar a suceder, no pasará de golpe, pero algo extraño empezará a suceder. Desconozco el qué, pero hay algo aquí que no cuadra, por todo lo que está aconteciendo, por todos los cambios, todos los recortes de libertades, de expresión, de tantas cosas, tantas cosas este año, que lo convierten en el año más extraño al menos de mi corta vida, de mis 33 años de vida. Ya veremos qué sucede. Yo espero y deseo equivocarme, que realmente todo siga igual. Me gustaría volver a la normalidad, pero tengo claro que esto va a durar mucho tiempo, porque todo esto es muy extraño, pero solo les diré, como siempre, que muchas gracias por escucharme y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado, por su tiempo dedicado, a escuchar este programa. Gracias. 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 Gracias.